Mi amor Hazme un verso cerca de una rosa Mira el cielo al atardecer Piensa mucho en lo que te digo corazón Pues te quiero y te quiero dar mi amor Cada noche muerta las estrellas Son los besos que te quiero dar Una de ellas, la que más tú quieras alcanzar Me la traes y te volveré a besar Te voy a enseñar a querer Cariño de mi corazón Te quiero y te quiere mi amor Y quiero tus besos sentir Tus ojos los quiero mirar Muy cerca de mi corazón Te voy a enseñar a querer Y entregarme tu amor Los grifadores de Bartolo Sánchez Cada noche cuentan las estrellas Son los besos que te quiero dar Una de ellas, la que más tú quieras Alcanzar Me la traes y te volveré a besar Te voy a enseñar Te voy a enseñar a querer Cariño de mi corazón Te quiero y te quiere mi amor Si quiero tus besos sentir Tus ojos los quiero mirar Muy cerca de mi corazón Te voy a enseñar a querer Y entregarme tu amor La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 la... La la la...